Fotos, Afganistán, vivir con dignidad pese a las adversidades de una guerra eterna, el país. En la imagen, un camello hace una pausa después de moler semillas de sésamo para obtener aceite en Mazar-e-Sarif. En el norte de Afganistán, esta producción tradicional está en manos de la etnia turcomana, que trabaja en pequeños molinos llamados harashi. En la fotografía, un grupo de hombres descansa en un bar de narguiles de Mazar-e-Sarif. En la imagen, varios hombres preparan tortas afganas, el pan nacional y uno de los alimentos básicos del país. La mujer participa en un vídeo producido en el país que destaca la importancia del sufismo en Afganistán. Un pastor cuida de su rebaño en la provincia de Samangan, en la carretera que lleva de Mazar-e-Sarif a Tabul. Para gran parte de la población rural de Afganistán, la vida no ha cambiado desde hace siglos. En la imagen, una joven muestra los dibujos de jena de la mano, en Kandahar. En la imagen, una joven muestra los dibujos de beni que destaca la parte de la familia. Gracias.